Tójito le temen al toro, como si el torito fuera un visito muy venenoso. En el 200 aniversario de la Tauromaquia de Goya, Calcografía Nacional presenta otras tauromaquias. Una exposición comisariada por Rafael Doctor y proyectada por Capital Animal que exhibe los grabados originales de Goya junto a obras del Roto, Forges, Marina Vargas, Santiago Talavera o El Niño de Elche y Chus Gutiérrez, entre otros. Con esta exposición pretenden que tanto la historiografía artística como la opinión pública general vuelvan los ojos a Goya y sea capaz de entender a su juicio que en su obra no solo hay un canto a esta tradición tan presente en la Europa de aquel entonces, sino una mirada de dolor. Dolor y espanto, según la plataforma, ante lo que no deja de ser un acto alejado de todo tipo de valores posibles de convivencia y construcción de una sociedad. Rafael Doctor apunta que muchos son los historiadores actuales de Goya que proponen esta lectura, pero sin embargo los defensores de la continuidad de la tauromaquia siguen aferrados a estas obras a la que consideran verdaderos baluartes en la defensa de la tradición. En 1816 Goya publicó su famosa serie de grabados titulada La tauromaquia. La empresa fue un fracaso comercial, esencialmente por la crudeza de las escenas representadas, algo que se alejaba del tipo de estampas plácidas y decorativas que hasta entonces daban imagen a los toros. Con el paso del tiempo estos grabados se convirtieron en hito esencial para la tauromaquia e hicieron de la figura del pintor una de las banderas para su continuidad. Otras tauromaquias que parte de los últimos grabados realizados en Burdeos y que se podrá visitar a partir de este martes, tiene como objetivo liberar a Goya de la lectura unívoca predominante que lo sitúa como un defensor de esa práctica, así como poner el foco en el horror y el espanto que había en su mirada hacia ese espectáculo. Me gustaría contarte.